Bueno, hemos convocado mañana a las 10 en la Plaza San Martín. Nosotros ahí tenemos pensado concentrar y quizás hagamos alguna movilización dentro del centro, pero no vamos a salir del centro de la ciudad. Queremos expresar como esta es una, digamos, una acción en contra de la política nacional, que debemos que quede claro y se exprese como lo hicimos con el plenario de delegados de la intersindical, que golpee centralmente, en este caso, al intendente municipal que está llevando adelante una política que es fiel reflejo de la política nacional. La cuestión de este paro tiene que ver con ponerle un freno a los despidos a nivel nacional. Nosotros creemos que el gobierno nacional está llevando adelante una política de despidos que apunta no ya a achicar a trabajadores del Estado, como se dijo en un momento, que era para reducir gastos, sino que en realidad está desbazando el Estado, comenzando con despidos, eso quedó claro con agricultura familiar. Frente a esa situación, nosotros creemos que la política de despidos es una política que va a fondo en un ajuste brutal con los trabajadores, pero también que apunta a desbazar los elementos del Estado que atienden a la población, por lo tanto es imperioso que desde el conjunto de los gremios enfrentemos los despidos. También el paro es para pedir la reincorporación de todos los compañeros que han sido despedidos, para avanzar en la cuestión del 82% móvil para los jubilados. Lograr sostener las cajas que nosotros estamos defendiendo aquí en la provincia, de nuestra caja, pero ya en otras provincias se ha avanzado sobre las cajas provinciales. Y bueno, esperemos que esta sea la continuidad de un plan de lucha para garantizar, frenar a este gobierno con este tipo de políticas. ¿Qué les parecieron las medidas que anunció el Presidente el Sábado? Bueno, nos parecen pobres, porque en realidad cuando se anunciaron esas medidas parecían más importantes, son, la verdad que son limitadas, simplemente algo que tendría que estar mucho más profundo, por ejemplo lo del IVA en la canasta familiar, habrían que eliminar el IVA o por lo menos hacerlo extensivo a mayor cantidad de personas, es para muy pocas personas, para muy pocos trabajadores, y hasta un máximo de 300 pesos, o sea que en realidad no va a solucionar gran cosa. Y las otras medidas también son bastante elementales y todavía no están bien explicitadas, pero por lo que se ve es pobre. ¡Gracias!